Abre tus ojos y ve, según el nuestro querer Las luces se irán porque conmigo se van, lo sé Consagran cicatrices, pero podemos creer Estas estrellas nos guiarán hoy Dices que escapemos de acá, donde no hay multitudes, lejos de la ciudad El cielo ya no me podrá ayudar, nada es para siempre Con esto yo no puedo más ardiente Como el infierno, tan malo que creo que bueno es Ya tú no puedo ver, hoy tienes que saber Mi condición es que Tienes que recordar de que estaba esperando Mirándole el atardecer, mis labios recordarás Me sigues escuchando en tus sueños más salvajes Y lo que hacemos nadie lo puede saber Sus manos se recorren, mi cuerpo esta vez Su voz tan familiar se vuelve Nada es para siempre Con esto yo no sé qué hacer Tan ardiente, como el infierno Tan malo que creo que bueno es Ya tú no puedo ver, tu beso ya se fue Mi petición es que Tienes que recordar de que estaba esperando Mirándole el atardecer, mis labios recordarás Me sigues escuchando en tus sueños más salvajes Estoy ahí Estoy ahí Y sigo retrocediendo La noche es un incendio Por un jardín Y como tú me dejas Espero que no me olvides Sigo aquí Y sigo retrocediendo La noche es un incendio Por un jardín Y como tú me dejas Espero que no me olvides Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Tienes que recordar Baby estaba esperando Mirando el atardecer Mis labios recordarás Me sigues escuchando en tus sueños más salvajes Yeah Te amo Tienes que recordar de que estaba esperando Mirando el atardecer Mis labios recordarás Me sigues escuchando en tus sueños más salvajes Por qué ser Estoy ahí Estoy ahí Estoy ahí Porque siempre estará ahí Estoy ahí Estoy ahí Te amo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!